Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Estas oraciones con un potencia, amén. Amén. Venga, vamos a empezar este punto para el partidario del Señor. Venga, con ánimo y con alegría. Ese coro, es alabanza. Tú que creaste los cielos y la tierra. Tú que te brisa, nos bares en tanto sol. Tu Señor es tu Señor y Creator. Aleluya. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me esperé en Jehová y él escuchó mi tramo y se inclinó hacia mí, en mi boca usó una canción. Hizo mis pies sobre el bella firme y enderezó mi camino, me sacó de mi desesperación y él escuchó mi tramo. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, para todo lo que se acercan, en Cristo estará salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solución, para todo lo que se acercan, en Cristo estará salvación. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados, en Cristo estará salvación, para todo lo que se acercan. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados, en Cristo estará salvación, para todo lo que se acercan. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados, en Cristo estará salvación, para todo lo que se acercan. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados, en Cristo estará salvación, para todo lo que se acercan. Todavía hay una sangre que te limpia los pecados, en Cristo estará salvación. Todavía hay esperanza, todavía hay solucion, para todos los que se acercan, veniendo a estar a salvo a Dios. Todavía hay una sangre, que se limpia los pecados, y te escala el alma herida, que este mundo te ha ganado. Todavía hay una sangre, que se limpia los pecados, y te escala el alma herida, que este mundo te ha ganado. Todavía hay una sangre, que se limpia los pecados, y te escala el alma herida, que este mundo te ha ganado. Todavía hay una sangre, que se limpia los pecados, y te escala el alma herida, que este mundo te ha ganado. La sangre de Jesucristo nos víctima de todo pecado. En esta tarde, tenés esta palabra por encima de todas las cosas. Que un corazón arrepentido es lo único que necesita el Señor de tu parque, porque el resto, lo más valioso y lo más costoso, ya lo puso él en la cruz del Caiglario. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Gloria a tu nombre, creemos en ti. Por lo tanto, cuando tú te diriges al Padre Eterno, al Dios Todopoderoso, lo haces por medio de la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra también, lloremos por los enfermos. Yo quiero hacer una oración en esta tarde en el cielo. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aleluya! Voy a presentar a un amigo fiel. ¡Qué bien! Que siempre está, la escucha es un poco manero. No te va a preocupar por mucho que le digas. En la vida natural, el sal que en este día te contaré. Contaré que tiene un sitio para el alma, un banco de alimentos, una BNT. ¡Aleluya! 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 ¡Cantaré! Más, te va a preocupar por mucho que le digas. ¡Aleluya! Tiene un sitio para el alma, un bro, un begeo. ¡Aleluya! en tu ser alivio el corazón en guerra el viento en la materia acerca de la ley en viernes de medio para la edad sin duda Dios te caigas la altura de tu ser alivio el corazón en guerra el viento en la materia acerca de la ley lo encontrarás si de verdad lo buscas le ganas el corazón un corazón sincero a él le da igual las veces que te avise el te levantará que es alguien que es alguien que es el otro que confía en él y le contaré que tiene una vida guardada que no existía un secreto a los que le creen y un amor eterno que nunca se acaba que nunca da la espalda a sus amigos bienes el fiel es rebelde para el alma y tu nación encargas la cura de tu ser alivio, amor, amor y guerra el fiel es la materia, acércate a él el fiel es rebelde para el alma y tu nación encargas la cura de tu ser alivio, amor, amor y guerra el fiel es la materia, acércate a él alivio, amor, 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 amor El médico y mi sí me estás esperando Escucha al llegar esta tarde El médico y mi sí me estás esperando ¿Cuántos lo creen? Te lo canten esta tarde El médico y mi sí me estás esperando El médico y mi sí me estás esperando El médico es mi chiste, te está 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 esperando Tú estás aquí, cantecita de mi vera, que te puedo sentir. Dejo de mí, cuida tu de mi hogar, ofendiendo mi otro, por te poder llorar. Ven a por mí, tú estás aquí, cantecita de mi vera, que te puedo sentir. Dejo de mí, cuida tu de mi hogar, ofendiendo mi otro, por te poder llorar. Ven a por mí, tú estás aquí, cantecita de mi hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!